Bienvenido a este acto inaugural de las decimocuartas Jornadas de Estadística Pública. Bueno, para nosotros es un placer acogeros aquí en la ciudad de Elche, que es una ciudad bimilenaria, que tiene tres bienes inscritos en el Patrimonio Mundial de la UNESCO, el Palmenar Histórico, el Misteri de Elche y el Museo Puzol. Y no solamente acogemos aquí, en este Centro de Congresos y en el Huerto del Cura, estas Jornadas de Estadística Pública, repito, la decimocuarta, sino también el Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa, en su edición número 40. Bueno, las Jornadas y el Congreso lo hemos organizado desde el Instituto Universitario Centro de Investigación Operativa de la Universidad Miguel Hernández, con la cooperación del Instituto Valenciano de Estadística y el Instituto Nacional de Estadística. Bueno, pues... Voy a hacer unos pequeños comentarios sobre el contenido de las jornadas y también sobre el contenido del Congreso, porque al final la idea que nosotros tenemos es que la jornada no sea algo independiente y con, digamos, intersección nula con el Congreso, sino que tiene que ser una, digamos, algo en el que tanto la gente de la estadística pública como la gente de la estadística académica, pues conviva, coopera, coopere, se conozca, etc. Y por eso voy a decir algunas palabras sobre la ciencia de datos, que ahora parece que eso es una expresión un poquito más general, y que es un campo multidisciplinar que utiliza principios, métodos y algoritmos procedentes de las matemáticas, la estadística, la optimización y la informática, para extraer información y conocimientos de conjuntos de datos. El análisis adecuado de los mismos nos permite tomar decisiones óptimas con beneficios para la sociedad. Entonces, este Congreso, y en especial estas jornadas, se presentan como un foro de intercambio científico y técnico, ha abierto a la sociedad, a la empresa, a los académicos, a los investigadores, a los profesionales de la estadística, de la investigación operativa y, en general, para todos los organismos públicos que producen estadísticas oficiales, vamos a decirlo así. Bien, las jornadas como tales, repito que son las decimocuartas, es decir, que ya llevamos 13 jornadas ya hechas y vamos a comenzar la número 14. Y eso ya es importante, porque digamos que son unas jornadas que ya tienen una tradición y que ya son aceptadas tanto por la comunidad académica como la comunidad de estadísticos profesionales, de la estadística pública. Bueno, pues comentar, digamos, algunos datos del Congreso y de las jornadas. En lo relativo a la jornada, vamos a tener dos mesas redondas, que yo creo que van a ser bastante importantes, una relativa a la planificación estratégica de la estadística oficial, que esa será hoy, después de tener una conferencia plenaria, que tenemos aquí el placer de tener a nuestra conferenciante sentado en primera fila. Y mañana tendremos una mesa redonda sobre cooperación entre estadística pública y académica. Además de eso, vamos a tener 17 ponencias dentro de las jornadas, repartidas en seis sesiones. Pero, como los que venimos aquí, no solamente podemos atender a las jornadas, sino al Congreso, decir que en total, en el Congreso, tenemos aproximadamente, digo aproximadamente, porque todavía últimamente se estaban inscritos, y entonces lo último que miré es que éramos como 480 congresistas. Y de esos 480 congresistas, además de las contribuciones en estadística pública, digamos, si lo clasificamos por temas, en estadística habrían como unas 204 comunicaciones y en investigación operativa 170, unos 14 póster, unas 102, perdón, 102 sesiones de ponencias y, bueno, y 18 reuniones de trabajo. Bueno, en definitiva, tanto el comité organizador de este Congreso y de estas jornadas, como el comité científico, que es un subcomité del Comité Científico del Congreso, el de la jornada, pues os invitamos a participar activamente, no solo con las ponencias, sino también interviniendo en las discusiones posteriores. Y, por supuesto, os invitamos a acudir a toda la parte social, que hoy tenemos una muy interesante, a partir de las seis y media, con una visita guiada a Elche, con una entrada al Museo de la Festa, con una pequeña representación del misterio de Elche, y, bueno, y con un arrape en el huerto de San Plácido, que está junto al huerto del Cura. Bueno, y creo que ya estoy hablando demasiado y me voy a callar y le voy a dar paso al resto de los componentes de la mesa para que también puedan decir algo. Entonces, le cedo la palabra a la presidenta de la Sociedad de Estadística e Investigación Operativa, Begoña Vitoriana Villalba. Buenos días. Es un placer estar aquí en Elche inaugurando estas jornadas de estadística pública. La estadística pública, estadística oficial, creo que no debemos nunca olvidarnos, aunque desde la Academia y desde la Sociedad de Estadística e Investigación Operativa, que es la que le da sentido, digamos, no sentido, digamos, la relevancia que tiene la estadística, porque la estadística oficial es la que marca las pautas del desarrollo, es la que lo mide, es la que nos permite creer en los números, creer en los datos y respaldar lo que se dice. Cuando falta, cuando se pierde la rigurosidad que exige la estadística oficial, es cuando la echamos en falta, estoy recordando el Salvador, por ejemplo, como la Digestic ha pasado, ha perdido su autonomía, ha perdido su rigurosidad, y ahí es cuando nos damos cuenta de que sin la estadística oficial no se puede hacer nada, no se puede avanzar. El desarrollo se mide por la estadística oficial y es la que nos da la seguridad. Entonces, es un placer poder tener esa estadística oficial aquí representada, participando dentro de lo que son las jornadas, o sea, es el centro de las jornadas, pero dentro del congreso que tenemos en la Sociedad de Estadística e Investigación Operativa. Creo que es un momento de unión que me gustaría que no se perdiera. La Sociedad de Estadística e Investigación Operativa, en su promoción de la estadística, de la investigación operativa, la probabilidad, la ciencia de datos, como ha dicho Domingo, queremos ver si podemos darle especial promoción, especial visibilidad a la colaboración con el Instituto Nacional de Estadística, pero también con otros institutos, institutos nacionales, institutos autonómicos, perdón, y poder darle un paso más allá, un punto más allá a la colaboración y visibilizar esa colaboración. Entonces, un placer estar aquí con todas, y espero que disfruten todos los miembros de la SEIO, de los institutos de estadística, de estas jornadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Begoña. Pues tiene la palabra ahora David González Martínez, director del Instituto Valenciano de Estadística. Gracias, Domingo. Bueno, es un honor y un privilegio para mí. Bueno, buenos días a todas y a todos, en primer lugar. Y, como decía, es un honor y un privilegio para mí poder saludaros en estas decimocuartas jornadas de estadística pública, tanto en nombre del Instituto Valenciano de Estadística como en nombre propio. Me gustaría saludar también especialmente a la presidenta de la SEIO, Begoña, al director general de Estadísticas Económicas del INE, Alfredo, y, como no, a Domingo Morales, querido Domingo, y agradecerles, por supuesto, su invitación. Bueno, la verdad es que estoy encantado de ver la participación, lo acaba de comentar Domingo, de tantos profesionales dedicados al campo de la estadística que van a reunirse, o estáis aquí, o vais a reuniros a lo largo de estas dos jornadas. Sin duda, estas jornadas son un testimonio del compromiso que todos compartimos con la recopilación, el análisis y la divulgación de los datos de alta calidad para mejorar nuestro mundo, para mejorar la comprensión de nuestra sociedad y para tomar decisiones informadas, como decía la presidenta. La estadística pública desempeña un papel fundamental en la toma de decisiones gubernamentales, en la formulación de políticas públicas y en la evaluación de dichas políticas. También en la comprensión de tendencias sociales, económicas y demográficas. La calidad de los datos estadísticos es esencial para garantizar las decisiones que se toman y que éstas estén respaldadas por una evidencia sólida y objetiva, así como posibilitar y fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, un aspecto este también muy importante. En estos tiempos de creciente interconexión global y cambios rápidos en la sociedad, la estadística se convierte en una herramienta aún más valiosa para guiar a los gobiernos, las organizaciones y las comunidades en la dirección correcta. Los datos son la base sobre la cual construimos políticas, evaluamos su impacto y medimos el progreso hacia nuestros objetivos. Los retos que tenemos por delante hoy no son pocos y están envueltos de una gran complejidad. Estos pueden ser una amenaza, sí, pero también pueden ser una oportunidad. Estas jornadas, de hecho, brindan la oportunidad excepcional para aprender, compartir conocimientos y colaborar en las mejoras de las prácticas estadísticas. A través de las presentaciones, mesas redondas y sesiones de trabajo, todos nosotros tenemos la posibilidad de enriquecer nuestros conocimientos y habilidades en el campo de la estadística pública. Además, este evento fomenta la creación de redes y la colaboración entre profesionales, lo que es esencial para impulsar la innovación y el avance en este campo. Por ello, quiero agradecer a todos los organizadores, ponentes y participantes su dedicación y esfuerzo en hacer estas jornadas una realidad y su compromiso en la mejora de la estadística pública. El Instituto Valenciana de Estadística, como sabéis, es el órgano central de gestión de la estadística de interés de la Generalitat Valenciana. Se recuperó hace dos años, después de un largo letargo, o paréntesis, de siete años y tenía que estar presente hoy aquí. Por este motivo, además de ser una de las entidades patrocinadoras, como ha dicho Domingo, dos de nuestros técnicos, Paco Fawuel y Victoria Zapater, también participarán con dos ponencias en las jornadas y también formamos parte del Comité Científico de las mismas. Tengo que decir también que celebro que estas jornadas se celebren en la Comunidad Valenciana. No es la primera vez, pero bueno, siempre es una buena noticia y en particular en esta ciudad de Elche, por la que tanto aprecio, siento. Estudié Sociología muy cerca de aquí, en la Universidad de Alicante, y tengo numerosos amigos y amigas aquí en esta ciudad. El Instituto Valenciana de Estadística inició el año pasado, a finales del año pasado, una provechosa relación con la Universidad Miguel Hernández. Domingo Morales estuvo en aquella primera reunión y gracias a esta colaboración, por ejemplo, por poner dos ejemplos, han impartido formación al Cuerpo de Estadísticos de la Generalitat Valenciana y recientemente también hemos colaborado junto con otras dos universidades, la de Valencia y la Politécnica, en la primera edición del concurso Valencia Valedades, que es una de las fases del concurso nacional de incubadora de sondeos y experimentos organizados precisamente por la Sello. Por tanto, sin más dilación, finalizo con lo dicho. Espero que estas jornadas sean provechosas y que las aprovechamos al máximo. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora Alfredo Cristóbal Cristóbal, director general de Estadísticas Económicas del Instituto Nacional de Estadística. Muchas gracias y buenos días a todos. Me sumo también al placer que es para mí estar aquí hoy con todos vosotros, representando en este caso al Instituto Nacional de Estadística, en esta sesión de inauguración de las decimocuartas jornadas de estadística pública, que una vez más se desarrollan en el marco del Congreso de la Sociedad Española de Estadística e Investigación Operativa. El placer es mayor si tenemos en cuenta las personas que me acompañan en esta mesa y también si tenemos en cuenta el maravilloso entorno que nos rodea en esta ciudad que acoge este Congreso de Estadísticas Formadas, Elche, que como ha dicho Domingo, pues cuenta nada más y nada menos que con tres bienes inscritos en las diferentes listas de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Agradezco en nombre de la institución a los organizadores del Congreso la posibilidad que nos brinda a todos los elaboradores de la estadística oficial para poder compartir nuestros avances de cara a fortalecer nuestro fin de servicio público, progresando todos en una misma manera, de una manera armonizada, y en aras de ser útiles a la sociedad. Y, por supuesto, intercambiando ideas, experiencias y conocimiento, aprendiendo el uno del otro con la comunidad académica e investigadora, para de esta manera poder ofrecer datos veraces, construidos bajo metodologías sólidas y transparentes, para que ciudadanos, empresas e instituciones públicas tomemos las decisiones más correctas basadas en datos. El progreso de la estadística oficial está íntimamente ligado a la sociedad conjunta que sus integrantes forman con la comunidad investigadora. Las oficinas de estadística punteras en el mundo tienen en común su fuerte vinculación con la academia y esta sociedad debe ser cuidada e incluso fortalecida. En los últimos tiempos, y más desde la pandemia, los institutos de estadística recibimos cada día una mayor demanda para producir datos con mayor celeridad, con mayor frecuencia y más anubulares. Realmente, este hecho es importante que lo tengamos en cuenta, puesto que realmente nuestro servicio público hace que tengamos que tener una… que tengamos que cuidar a los usuarios, porque de alguna manera son para quienes trabajamos. Y simplemente con el hecho de poder tomar decisiones, la ciudadanía, de la forma más rápida posible, sin perder fiabilidad, con la misma calidad, ¿no? Y sin que el ciudadano… o simplemente también permitiendo que el ciudadano se vea reflejado de una manera muy cercana dentro de la estadística. Podríamos hablar de estadísticas en alta definición. No es ya menester simplemente elaborar índices nacionales o índices a escala de comunidad autónoma, si no es necesario difundir estadísticas en las cuales el ciudadano se vea nítidamente reflejado de alguna forma en la difusión y en la producción de los datos de esa estadística oficial. Para afrontar esta demanda creciente de información, deben aplicarse metodologías solventes, técnicas y fuentes de innovación, que utilicen como base la ciencia de datos, como se ha dicho en esta mesa, el aprendizaje profundo, el aprendizaje automático y determinar herramientas novedosas, como pueden ser herramientas ligadas a la difusión. Naturalmente, este viaje no se podría hacer sin la ayuda de la universidad y en el INE lo hemos entendido así desde hace bastante tiempo. De esta manera, el INE es socio institucional de la Sociedad Española de Estadística e Investigación Operativa. Participamos en su consejo ejecutivo y fruto de todo ello es la organización de estas jornadas en el seno del Congreso de Seillo, al que acudimos para compartir con vosotros nuestras experiencias, pero también nuestras necesidades, intentando de alguna manera mantener viva esa sociedad de la que he comentado. En este marco de necesaria colaboración, hemos abierto en el INE diferentes instrumentos con la intención de hacer el trabajo conjunto más sencillo. En primer lugar, y como muchos de vosotros sabéis, hemos abierto una línea de subvenciones con las universidades con el fin de mejorar e innovar en la producción estadística. Están en curso los proyectos convocados en 2021, en los que ofertamos 13 líneas de investigación con una subvención total de un millón de euros. Actualmente, hay cuatro universidades trabajando en siete de estas líneas y actualmente estamos trabajando, estamos preparando la siguiente convocatoria con una buena lista de nuevas líneas de investigación que se ha tenido que retrasar hasta 2024 para, por un lado, revisar la normativa de base de forma que se eviten los retrasos administrativos sabidos en esta última convocatoria y, por otro, también que nos permitan llegar a un número mayor de proyectos asignados a un número también mayor de universidades. Estas líneas de investigación tienen una traslación directa en estadísticas oficiales publicadas por la institución, por lo que son cruciales para el éxito de la producción futura de estadísticas. En segundo lugar, también como muchos de vosotros sabréis, además del acceso a microdatos anonimizados de varias estadísticas producidas en el INE, estamos permitiendo también el acceso a datos confidenciales de identificación indirecta de las estadísticas oficiales que producimos. Acceso para investigadores y para entidades de investigación, siempre con el objeto de realizar trabajos y proyectos científicos de interés público. Para ello, si los datos a los que se solicita acceso son muy sensibles, tenemos incluso habilitado un centro seguro con diversas herramientas y paquetes de tratamiento de datos y con las medidas de seguridad adecuadas para evitar brechas de confidencialidad. Además, desde la pandemia, a este centro seguro se puede acceder de forma remota, sin presencialidad. Las salidas obtenidas de los distintos programas son analizadas o dictadas, podríamos decir, por los gestores de las estadísticas a los que se ha solicitado acceso y si hay un ok por su parte, pues realmente el investigador tiene acceso directamente a los resultados de la investigación real. Finalmente, entendiendo que los trabajos de investigación podrían necesitar cruzar información de bases de datos de diferentes instituciones, desde el INE hemos estado liderando en los últimos meses la elaboración de un acuerdo interinstitucional con la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal y el Banco de España para dar acceso a los investigadores a datos confidenciales de identificación indirecta que resulten del cruce de dos o más bases de datos de estas instituciones, con la finalidad realmente y exactamente igual que, como he dicho antes, de realizar trabajos científicos de interés social. En estos días estamos iniciando el proceso de firma de este convenio, de este acuerdo entre las cinco instituciones, que una vez acabado, me permito avanzarles, que se dará a conocer públicamente para que todos lo podamos conocer y ser conscientes de ello. El procedimiento de acceso será similar al que ha contado el INE, utilizando centros seguros y la sensibilidad de los datos a los que se ha accedido a si lo requieren o no, en el caso de que esa sensibilidad sea ingerida. Nuestro objetivo no es quedarnos aquí, evidentemente, sino intentar que este convenio se traduzca en una norma legal que regule el futuro sistema de acceso a datos para la investigación, que dependa de unos procedimientos propios y no de la voluntad y la decisión de las instituciones y que, asimismo, defina el entorno de trabajo con el que va a encontrarse el investigador. ¿Cuál va a ser la ventanilla de acceso? ¿Cuál va a ser el catálogo de bases de datos que puede utilizar? ¿Cuáles son los procedimientos de acceso? ¿Dónde está la metainformación? ¿Qué metadatos sobre las bases de datos que se utilizan existen? La reciente modificación de la Ley de la Función Estadística Pública en verano del año pasado dará la cobertura legal suficiente para el correcto funcionamiento de este sistema de acceso y, de esta manera, nos podremos poner a la altura de las oficinas de estadística más adelantadas para fortalecer, de alguna manera, el nuevo rol que se espera de los INES como gestores del ecosistema de datos públicos, o data actual, es decir, a la producción corriente y normal de estadísticas oficiales, se nos va a sumar este segundo rol que realmente tenemos que asumir, puesto que somos los que estamos mejor posicionados para poder desempeñarlo en el futuro. Naturalmente, este sistema deberá implicar la gestión de bases de datos, pero no solo de las cinco instituciones que actualmente vamos a firmar el convenio, sino de todas las instituciones que tengan ficheros o que tengan registros que puedan ser de utilidad para la investigación. En este sentido, la renovación o la reforma del Reglamento Marco Europeo de Estadísticas, que se está llevando a cabo en estos meses bajo la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, será clave para robustecer este nuevo rol de los institutos nacionales de estadística. Bien, como ha dicho Domingo, tenemos ante nosotros, los ponentes anteriormente han dicho, tenemos una jornada realmente apasionante, ¿no?, con multitud de colaboraciones de muchas personas. Tenemos, justo después de esta fina augural, una conferencia plenaria a cargo de Miss Lili Chapek, ¿no?, que realmente va a ser, por el título realmente es seguro que va a ser interesantísima, a que se unirán luego dos mesas redondas y una serie de trabajos que me ha parecido contar hasta 18, que realmente, pues, es una cantidad importante como bagaje de estas decimacuartas jornadas de estadística pública. Trabajos no solamente de proyectos del INE, sino de varias oficinas de estadística de comunidades autónomas, a las que también agradecemos su disponibilidad y colaboración en estas jornadas. Bien, nada más me queda que desear un buen trabajo a todos y muchísimas gracias. Bueno, pues, muchas gracias a los componentes de esta mesa, a Alfredo, a David, a Begoña y a todos vosotros por asistir aquí y damos entonces por inauguradas las jornadas de estadística pública. Muchas gracias. Aplausos.